Lorena Miranda Gutiérrez, desempeño el cargo de referente del área de enfoque diferencial. En el 2017 tuve la oportunidad de iniciar el tránsito aquí en la ciudad de Bogotá. Estoy viviendo finalmente mi identidad como mujer transgénero. Siempre va a existir el imaginario social al respecto de una mujer trans. Estamos sujetas a cualquier comentario, a cualquier mirada, a cualquier señalamiento. Son despectivos, son prejuiciosos. Vamos a generar una curiosidad en las personas. Desde un comienzo es también un ejercito de pedagogía que también uno hace con ellos. Que a partir de ahí se empieza a transformar el imaginario y se empieza a construir nuevas formas de pensar. Alrededor de ser trans, qué implicaciones tiene ser trans y hacia dónde apunta ser transgénero desde la diversidad sexual. Personas LGBTIQ+, siempre estamos anhelando vivir en una sociedad libre de prejuicios, libre de discriminación, donde todos y todas nos veamos como individuos, como seres humanos. Probablemente podemos cumplirlo, claro, porque pues se ha avanzado, falta mucho, pero yo creo que cada uno y cada una, desde nuestra diversidad, aportamos un granito y a un espacio donde estemos para poder transformar y llegar a la sociedad. Es una persona, digamos que netamente incluyente. Me han dicho caballota, mujer sota, no quiere decir que porque sea grande, que porque sea trans, entonces una vez se asocie a los sexistas. Esos comentarios a mí al comienzo me hirieron mucho, pero no me rendí, al contrario, esos comentarios me permitieron a mí ser más fuerte y también, digamos que empoderarme de luchar por mis derechos en sociedad. Me permitió fortalecer muchas capacidades que tenía guardadas en mí. La lucha trans continúa y estamos transformando el mundo. No soy ni marica, ni puta, ni loca, soy una mujer transexual, porque en el lengua influyente está toda la gente. No soyPO smoked. No soy lesion team. No soy parte de uno con pinotación. No soy alcalde.